Chapa que tú no vas a bailar, baila pa'lante, baila pa'lante, baila pa'lante, con la puta de ti tú no vas a bailar Wanasinkamisa, wanasinsipu, wanasinkamisa, wanasinsipu, wanasinkamisa, wanasinsipu Kase nola tropa, camino de dago, kase nola tropa, camino de dago Kono weko del Mako, kono weko del Nikoluta, kono weko del Mako de generosim u nasce. A entrenato con voi, esimpecia y pinja, baila pa'lante, baila pa'lante, ito y, y a lacuna, lembrar, copia, desc niesp mankind Que gusto me da bailando los pasos del zapateo Si me trompo es en la pieza en casa del cilineo Que gusto me da bailando los pasos del zapateo Que gusto me da bailando los pasos del zapateo Te lo tomen en tu bazar, te lo tomen en San Goyan Que gusto en mi laminando, lo falso del chapeteo Si me tropezo en la fiesta, en casa de sușineo Que gusto me da bailando, lo falso del chapeteo Si me tropezo en la fiesta, en casa de sușineo Manco pero no come chivazán, si a caso te lo comen San Goyan Manco pero no come chivazán, si a caso te lo comen San Goyan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!